Hablemos de Cooperativismo ¿Tienen la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres tanto como socios y como funcionarios o en sus asambleas o en los consejos de administración y de vigilancia? ¿Estamos con una equidad de género? ¿O tal vez hay más mujeres o tal vez hay más hombres? Es de este tema que vamos a tratar en la entrevista y le tenemos como invitada especial a Julia Herrera. Ella ha participado y ha trabajado mucho con la ASI y también con la CCSA que es la Confederación de Cooperativas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. En esta ocasión tenemos la oportunidad y nos está visitando desde Costa Rica y nos va a dar a conocer cuáles son sus puntos de vista acerca de la equidad de género, cuál es la importancia de que existe equidad de género en las cooperativas. Le doy paso al doctor Gustavo Alarcón que ya está listo con su invitada. Buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana tenemos una invitada muy especial. Es ecuatoriana pero no vive aquí ya en el Ecuador. Está radicada en Costa Rica y es consultora internacional sobre la igualdad de género. Ha llevado adelante algunos procesos en cooperativas a nivel internacional y queremos dialogar con Julia Herrera sobre este fenómeno de la igualdad de género en el cooperativismo. No solamente en el cooperativismo ecuatoriano sino en el cooperativismo internacional. Aprovechando su estadía aquí en el Ecuador queremos que nos dé su opinión cómo está esto de la igualdad de género a nivel internacional. Bienvenida Julia. Muchas gracias. Me encanta estar en mi país y me encanta también aportar mi experiencia para que salga adelante este proceso que es la igualdad entre hombres y mujeres. En realidad los procesos por la igualdad de género en el movimiento cooperativo y aparte también la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo es una cuestión muy tradicional. Incluso me voy a permitir hablar de los pioneros de Rochdale. Desde ahí había una gran participación de las mujeres. Las mujeres fueron las que diseminaron el cooperativismo en Inglaterra en la época de los pioneros. Entonces desde esa tradición y desde los principios cooperativos la igualdad de género es parte de la democracia cooperativa. Parte de la gobernabilidad. Claro, claro. O sea no se puede pensar en gobernabilidad si estamos dejando fuera o tenemos un trato diferenciado con alrededor de la mitad de la empresa cooperativa. Porque las cooperativas, las mujeres cooperativistas en América Latina es un dato un poquito viejo, pero las mujeres cooperativistas somos alrededor del 40, 42%. Pero en las cooperativas de ahorro y crédito avanza esto hasta un 60%. Por Costa Rica que tiene datos concretos sobre la participación de la mujer, en las cooperativas tenemos un 48% de mujeres en el cooperativismo. Y hay cooperativas, las grandes cooperativas de ahorro y crédito, tanto en Honduras como en Costa Rica, en Guatemala, tienen un 60, 70% de mujeres en la membresía. ¿Cómo ha ido avanzando, Julián, este proceso en Centroamérica? Que ahí esta actividad de la igualdad de género y en el Caribe también, ¿no? Sí. Centroamérica y el Caribe ha sido muy fuerte la participación de la mujer. Hoy en la Confederación de Cooperativas de Centroamérica tenemos también una mujer al frente. En la ASI también tenemos una mujer al frente. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Sí. Esto, o sea, la evolución de esto ha sido un trabajo duro, un trabajo permanente de organizar a las mujeres, de plantear sus necesidades, hacer sus agendas y también llevar a las mujeres a la dirección. Es parte de ese proceso que, por supuesto, no es un proceso que está aislado, es un proceso que está integrado a lo que está pasando en el mundo con respecto a las mujeres. ¿No es cierto? Casi tenemos una presidenta mujer en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha influenciado para que tanto la CCSA como la ASI este rato tengan mujer, una presidenta mujer, una presidenta del Consejo de Administración. Sin embargo, todavía tenemos un proceso que llevar por delante, porque si usted se fija en los espacios de dirección de las cooperativas, hay muy pocas mujeres, muy, muy pocas. No, obviamente es una falta de democracia en términos de género, si comparamos lo que decíamos antes del porcentaje de membresía y vamos a ver el porcentaje de mujeres en la dirección. Es mucho más bajo cuando, si pensamos de nuevo en la democracia cooperativa, deberíamos tener, si tenemos un 40% de mujeres como parte de la membresía, esa se debería reflejar en un 40% de mujeres en la dirección. No pasa. Así es. No tenemos, no tenemos, no tenemos, y me atrevería a decir que en la ASI y en la CCSA tampoco hay ese porcentaje que... Dentro de los consejos, ¿no? Dentro de los consejos, me estoy refiriendo a eso, a los consejos. Entonces, se ha hecho, se ha desarrollado bastantes instrumentos, ¿no es cierto?, alrededor de eso. La una es que tenemos una red latinoamericana, dos redes latinoamericanas de mujeres cooperativistas, que son la red de la ASI, que es el, creo que se llama el Comité de Género de la Alianza Cooperativa Internacional, y tenemos el Consejo Regional de Mujeres Cooperativistas de la CCSA, pero también tenemos otras organizaciones en Centroamérica, como me decía, como la Alianza de Mujeres Cooperativistas Centroamericanas, que está sostenido y desarrollado por organizaciones de base que hacen capacitación con mujeres para desarrollar el empoderamiento y que puedan llegar a los espacios de dirección las mujeres. ¿Cómo está en el Ecuador este proceso? Conversábamos contigo y decías que hace unos años atrás se habían organizado las mujeres aquí en el Ecuador, pero quedó nuevamente en nada, ¿cómo? Este, bueno, imagínense que aquí fue donde se inició el Consejo, el CRAM, que se llamaba antes Consejo Regional Americano de Mujeres Cooperativistas. Aquí en el Ecuador, ¿en qué fecha? Ah, sí, en el 97. Y sin embargo, digamos, hubo ahí una formación, una representación de mujeres ecuatorianas, pero no se le dio seguimiento y este rato no tenemos un Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, que a mí me parece que es la prioridad uno del movimiento cooperativo ecuatoriano en función de lograr la igualdad. Conversando con las mujeres en un encuentro que tuvimos, ¿no es cierto? A eso quería referirme. La ONCOPI realizó un encuentro con sus cooperativas y se tuvo una reunión con las mujeres. Sí, 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 sí. Y ahí se tomaron decisiones serias. Entonces, entre esas, de que hay que formar el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas. No podemos aislarnos de lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? La agenda, por ejemplo, ONU Mujeres este rato tiene la agenda económica de las mujeres. Las cooperativistas debemos lograr que nuestra agenda de mujeres cooperativistas entre como parte de la agenda de ONU Mujeres. ¿Cómo logramos que en la conferencia de Beijing, en el 96, logramos que en la parte económica de la agenda se tomen en cuenta las cooperativas como opciones de organización empresarial con democracia, equidad de género, por el sentido del bienestar social y los principios cooperativos éticos, los principios de igualdad, solidaridad, ayuda mutua que tenemos los cooperativistas y las cooperativistas. O sea que el trabajo es tan duro también en el Ecuador para comenzar. Sí, está duro. Pero me encantó en la reunión ver que las compañeras están dispuestas a ceñirse en la lucha, ¿no es cierto? A que están listas para lograr capacitarse y tener acceso a la dirección. Julia, dentro de tus actividades profesionales, dentro de la consultoría que tú estabas, calificaste a muchas cooperativas en esto de la igualdad de género. ¿En dónde nomás lo realizaste? Ya, se realizó con el apoyo de IVOS. ¿Qué es IVOS? IVOS es parte de la cooperación holandesa, muy comprometida por la igualdad de género. A partir de un encuentro que hubo aquí, en donde se definió, Quito ha sido esencial para el proceso de las mujeres cooperativistas, se decidió hacer una agenda. En esa agenda planteábamos la idea de hacer la certificación para la igualdad de género. Es decir, tener un sistema donde se pueda comprobar con indicadores que hay igualdad de género en las organizaciones cooperativas. A veces hay igualdad en algunas cooperativas y no hay forma de visibilizarlo. Entonces, por eso desarrollamos este proceso de certificación. En este proceso se certificó, por ejemplo, la Cuatro Pinos, que es una de las cooperativas más grandes de Guatemala. Es una cooperativa que reúne nueve comunidades indígenas, en donde las mujeres tienen producción agrícola. Esta es una gran cooperativa de exportación de esto que ahora se llaman los mini vegetales. Y las mujeres tienen un ingreso permanente muy, muy atractivo, precisamente por la participación que tienen. Es un reconocimiento al trabajo de las mujeres que a veces no se reconoce. También se hizo, se estaba haciendo el proceso de certificación con la cooperativa Sagrada Familia de Honduras, que es la cooperativa más grande de Honduras. Tiene 240 mil asociados y asociadas y se estaba trabajando eso. Se desarrolla procesos de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres. Se las educa en términos de la cuestión del desarrollo empresarial. Por ejemplo, se les instruye sobre las cuestiones monetarias, porque son cooperativistas de ahorro y crédito en algunos casos. Entonces, ellas tienen que saber cómo se maneja la macroeconomía en sentidos monetarios para que tomen decisiones adecuadas. También se certificaron organizaciones en Honduras, la central de café, de productores de café. En Nicaragua se certificó la cooperativa más grande de ahorro y crédito, que es Caruna, que es una cooperativa... Claro, la Caruna es una cooperativa muy fuerte, ¿no? Sí, una cooperativa donde las mujeres son importantísimas. Y hablo de la importancia en términos de la dirigencia que ejercen en esa cooperativa, y también en términos del número de mujeres y del porcentaje, digamos, de capital que manejan las mujeres en esa cooperativa. Caruna y después se certificaron dos organizaciones que son parte del comercio justo, que es Sopexca, que es una unión de cooperativas de productoras de café, y Prodecop, que es otra unión de cooperativas de café. ¿Qué tenemos que hacer en Ecuador, Julián, para emprender esta nueva idea de tomar, mejor dicho, no? Ya iniciamos, pienso yo que ya la iniciamos con la Uncopi. Con la Uncopi, con la Unión de Cooperativas de Pichín. Sí, necesitamos apoyo del gobierno en el sentido de, no de, digamos, porque las cooperativas siempre mantenemos nuestra autonomía, y eso hay que respetarlo, pero sí de las definiciones con las que se están manejando a las cooperativas, sabiendo que las cooperativas son un medio de democratización económica, ¿no es cierto? Entonces que tenemos que tener más amplitud, más flexibilidad en términos económicos para que pueda entrar rentablemente el beneficio social, ¿ya? No podemos sacrificar el beneficio, la capacitación de la membresía por subir medio punto de la rentabilidad. ¿Qué mensaje nos darías a todas las cooperativistas y cooperativistas del Ecuador para emprender en esto? Ya que tú nos has dicho, Quito ha sido una ciudad fundamental. ¿Qué mensaje para las cooperativas? Bueno, voy a aprovechar para decir que hay que organizarse y que el Comité Nacional de las Mujeres Cooperativistas. Sí, eso. Ya. En realidad, el mensaje sería que no hay práctica de los principios cooperativos si no hay igualdad de género, porque la transparencia de los principios que tenemos los cooperativistas y las cooperativistas nos exige que las organizaciones se manejen con igualdad de género. Por eso es que aquí, con el apoyo del UNCOPI, hemos empezado el proceso para la formación del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas para que las mujeres puedan elaborar su agenda y participar activamente en el fortalecimiento del movimiento cooperativo. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Julia. Y ya está la propuesta. Con la Unión de Cooperativas de Pichincha se está llevando adelante ya este gran esfuerzo para realizar este Comité Nacional de Mujeres. A todas las cooperativistas, a todas las dirigentes cooperativas, a las señoras gerentes, señoritas gerentes, y en sí a todo el cooperativismo. Porque la igualdad de género no es solamente de hombre o mujer. La igualdad de género estamos hablando de todo el conglomerado de los socios de las cooperativas. Por eso, cualquier interesado, llamen a la UNCOPI, sigamos formando y sigamos adelante para esta gran idea de progresar el cooperativismo en el Ecuador a través de esto que se viene luchando desde hace años y que Quito ha sido fundamental para esto, a la igualdad de género en el cooperativismo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!